Vamos a comentar esto en detalle porque creo que es interesante que tengáis en cuenta también el punto de vista, no solamente como viewers, sino como, en este caso, streamer, ¿vale? Hoy Alex ha puesto una serie de tweets, ¿no? Un hilo, comentando el tema de dejar juegos o series a medias, ¿vale? Un tema que creo que es bastante interesante de tratar, sobre todo por lo que va comentando. Deciros, antes de empezar, que a mí Alex me cae guay, ¿vale? No siempre estoy de acuerdo con él. Es imposible estar de acuerdo siempre con todo el mundo. Creo que Alex a veces peca de no ser consciente de la cantidad de gente a la que llega cuando dice ciertas cosas. Y que peca también a veces de ser un poco, de calentarse demasiado, ¿vale? Jugar a un juego tipo, jugar a un RPG una hora, hora y media, decir que es una puta mierda sin más y cosas así, ¿vale? Creo que a veces no es consciente de que llega a miles de personas, lo cual me parece normal en cierto modo, ¿vale? Pero bueno, es un tema distinto, ¿vale? Yo creo que el tío tiene una visión clara, dice lo que le hace de los cojones, lo cual le honra, porque al final depende un poco de la gente, pero si no le gusta algo lo dice. A veces puede liarla con lo que dice, pero que en este caso creo que tiene toda la razón, ¿vale? En su hilo comenta lo siguiente, ¿vale? La gente se le queja de que no termina las series, que haga un directo de un juego, o dos, o tres, o cuatro, o cinco juegos, y que no se lo pase en directo. Y critica, por ejemplo, este tema, que está haciendo un stream de Minecraft, o un stream de Watch Dogs, o un stream de Lades, o de lo que sea, y la gente está todo el rato en el chat preguntándole, ¿cuándo te pasas aquel? ¿Cuándo juegas a este? ¿Cuándo juegas a aquel otro? O sea, la gente en lugar de disfrutar de lo que está haciendo esa persona en ese momento, está exigiendo otra cosa distinta. Esto pasa mucho, y por eso quiero comentarlo también yo desde mi punto de vista, porque no pasa solamente al nivel de viewers de Alex, pasa a cualquier nivel. Cualquiera que haga un stream, y tenga 10, 20, 30 personas viéndole, o más, va a tener siempre esto. Siempre ocurre. Los viewers tienen, o tenéis, porque ahora estoy hablando con vosotros, ¿vale? Tenéis la impresión de que el streamer está ahí para satisfacer lo que queréis ver. Y eso no es así. El streamer juega o hace lo que le sale de los cojones, y no es el viewer el que marca la ruta, o marca la guía, o marca lo que tiene que hacer. Si tú no quieres ver a un streamer porque no está jugando al juego que tú quieres verle, te buscas a otra persona. Y ya está, ¿vale? Te buscas a otra persona y ya está. Si quieres ver a Alex terminarse en el Watch Dogs Legion, pero a alguien no le gusta el juego, o se cansa de jugar al juego, pues ajo y agua. Te buscas a otra persona que sí se lo pase. No le exiges que se lo pase porque... Porque... Hay gente... Imagino que habrá gente que lo cree. Pero hay gente que cree que por darle al Twitch Prime y suscribirse a un canal, el streamer se convierte en tu empleado, o algo parecido. Y esto no es así, ¿vale? Una persona tiene un tiempo en el día, tiene 24 horas como el resto de seres humanos, y juega a lo que le sale de los cojones, hace lo que sale de los cojones, y dice lo que sale de los cojones. Insisto, no estoy de acuerdo siempre con Alex. Hay veces creo que patina bastante. Como hacemos todos, supongo. Y la gente la ha criticado, por ejemplo, que hizo campaña con Ubisoft para el tema de Watch Dogs Legion, para el tema de Assassin's Creed. Y aquí hay un matiz importante, ¿vale? Hay un matiz importante. Yo jugué antes de tiempo al Immortals Fenyx Rising, jugué al Watch Dogs Legion, ¿vale? Jugué un par de horas al juego. Cuando tú juegas a una demo de un juego, ya sea en un evento o sea en una acción como en este caso, cuando juegas a una demo, ¿de acuerdo? La compañía te pone un trozo del juego que creen que es interesante y relevante para que el jugador lo pruebe. Igual te pone una parte del juego en la que tienes todas las habilidades bloqueadas, tienes cinco jefes, tienes dos mapas a los que acceder, tienes una misión que argumentalmente es la puta polla, y por tanto lo que tú tengas como percepción de esa parte del juego no es el juego como tal. Estás viendo un trozo, algo aislado, ¿vale? Es como si te ponen, por ejemplo, una escena de los Vengadores en un pase de prensa y tú haces un artículo y dices, joder, pues pinta guapísima, tengo ganas de verla, pero luego ves la película y es un coñazo. Esa parte mola mucho, pero el resto es una puta mierda. O es un coñazo, es aburrido, lo que sea. Y la gente le ha criticado eso, que haga campaña con Ubisoft de esos juegos y luego no se los pase. Hay gente que no entiende. En mi caso no es así, ¿vale? Porque yo no tengo una base de seguidores, una base de viewers, una base de suscripciones tan alta como para poder vivir de esto. Alex sí puede hacerlo, lógicamente, ¿vale? Tiene 5.000 y 6.000 personas en directo. O sea, obviamente puede vivir de esto absolutamente sin ningún problema. Y además Alex tiene el agravante de que suele hacer series. Es decir, juega muchos juegos del tirón y los sube al canal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para una persona del nivel de Alex, o del nivel de Ibai, o de Auron, o de lo que coño sea, es que ni siquiera esas cifras, ¿vale? Una persona con 1.000 viewers y con una base de suscriptores más o menos decente puede vivir de esto. Para esas personas, cada stream no es únicamente pasarlo bien jugando, que también, ¿eh? Que también. Un stream es trabajo. En un stream tú tienes unos objetivos que es alcanzar unas suscripciones diarias, semanales, mensuales, lo que sea. Y si tú juegas a un juego 3 días y el primer día tienes 5.000 personas, el siguiente 2.000 y el último tienes 500 personas, como trabajador, en este caso, haciendo streams en Twitch, te das cuenta de que necesitas que la gente te vea para seguir generando un dinero, unas suscripciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y, de hecho, Alex comenta una cosa que creo que es interesante. Que es esto de aquí, ¿vale? Comenta que le está gustando mucho el Yakuza. De hecho, no sé en qué punto lo comenta, pero bueno, comentaba en uno de los tweets esto, ¿vale? Ahora le toca al Yakuza. ¿Me gusta? Sí, me ha gustado mucho. ¿Lo voy a terminar? Lo dudo. De acuerdo. ¿Es esto que no te gusta el juego? No. Es que tú trabajas de esto y necesitas una estabilidad a nivel de viewers, etcétera, etcétera, de tiempo también. Y no puedes permitirte jugar un juego que dura 60 horas durante dos semanas. Es así de simple y así de básico. Y a lo que voy con esto, es con el nivel de exigencia de los viewers, ¿vale? De la gente que te ve. De la gente que va a un streamer a esperar que se pase el juego para que ellos no se lo compren. Esto no funciona así, ¿vale? O sea, de hecho, este hilo me parece muy interesante por lo que comenta. Porque es que lo que dice tiene toda la razón del mundo. También comento un poco que hay veces que ni siquiera juega algunos juegos para que la gente no le pregunte por ellos. Y esto es muy triste. O sea, que te cohibas a la hora de jugar algo para que la gente no te dé por el culo después. En plan, ¿por qué no sigues jugando a esto? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? Alex, además, me parece flipante que le pase a él. Porque tiene el modo suscriptores en el chat. O sea, ni siquiera es que entre cualquier persona a decirle cualquier cosa. O sea, es que tiene una criba que es la gente que supuestamente le apoya y la gente que supuestamente entiende lo que está haciendo. Y eso es absurdo. Es putamente absurdo. No entiendo por qué... O sea, imagino que alguien podrá creerlo, pero es que no es así, ¿vale? Un streamer no es tu empleado. Le puedes dar una suscripción si quieres. Da igual. No es tu empleado. No trabaja para ti. Es así de simple. Y en base a esto, también es un tema que me toca a mí, a nivel directo. Porque no me paso todos los juegos que empiezo. ¿Vale? No me paso todos los juegos que empiezo porque no tengo tiempo. Básicamente. Yo, a diferencia de Alex, por ejemplo, o de otra mucha gente, tengo un trabajo aparte de los streams que hago. Yo trabajo mis ocho horas. Estoy de diez a seis trabajando. Diez de la mañana, seis de la tarde, quiero decir. Luego, algo hago. O sea, hago algo con mi vida. Que puede ser ir a comprar, ir al gimnasio, lo que sea. Hago algo. Y luego cada día estoy cuatro... O sea, tres o cuatro horas haciendo un stream por las noches. Y aparte subo un vídeo y yo tuve al día. Es decir, todo lo que hago aparte de mi trabajo es un extra. Es un hobby. ¿Vale? O sea, un hobby que me da algo de dinero, lógicamente. Pero que al final no vivo de esto. Entonces. Hay juegos que no me paso. O que juego igual dos horas, tres horas. Los juegos están chulos. Me gustan, pero no me da tiempo a pasármelos. O sea, no tengo tiempo para pasarme esos juegos. Porque si me paso un Persona 5 que dura cien horas. No puedo jugar en todo el mes a ninguna otra cosa. Y si salen el Persona, el Star Wars, el Ori, no sé qué, no sé cuánto más. Y cada día hago un stream distinto. Y quiero probar los juegos que van saliendo. Es imposible, físicamente, que tengas tiempo para hacerlo. Es así de simple, ¿vale? Es así de simple. Cuando veis un streamer jugando algo. Y veis que el día siguiente juega otra cosa distinta. Hay muchos factores, ¿vale? El dinero que ganas, el que pierdes, los suscriptores que tienes, los que no tienes. Pero lo más importante de todos. Y os invito, ¿vale? A que tengáis un poco de cabeza en este sentido. Cuando veis un streamer jugando algo. Y aunque el día siguiente esté jugando otra cosa. O el día siguiente otra cosa. No le deis por saco, ¿vale? Está haciendo eso porque le sale de los cojones. Y porque en ese momento lo siente así. No exijáis a la gente algo porque no estés pagando por ello. Es que estoy suscrito, le pago 5 euros al mes. Pues no le pagues. Así de simple. Si tú crees que el contenido que hace no te compete en ese momento. No le pagues. Pero no tienes la potestad de exigirle nada a esa persona. Pero nada. Eres uno más. Y como él habrá 100.000 personas más haciendo stream. Si queréis ver un juego concreto. Id a ver a otra persona. De hecho, esto igual no lo sabéis. Igual no lo sabéis. Hay muchísimos streamers. O gente con canales en YouTube. Muchísimas personas. Que se hacen conocidas por un juego. O por un tipo de juegos. Y cuando juegan a otra cosa. Los vídeos o los streams no los ve nadie. Y están de alguna forma obligados. Para mantener ese nivel de vida. O ese trabajo directamente. A jugar a lo mismo todo el puto rato. O sea, todo el puto rato. Yo que sé. Si un jugador es conocido por jugar a League of Legends. No puede estar una semana jugando a un JRPG. Porque la gente no va a entrar a verle jugar a JRPG. Solo quiere verla jugar a League of Legends. En el caso de Alex. Imagina en su momento sería el Minecraft. Fue con el que se hizo más o menos conocido. Igual si deja de jugar a Minecraft. La gente deja de verle. De hecho, si tú vas a su canal de YouTube. Las series que más views tienes son las de Minecraft. Mira, comentas Power Bazinga. Es un buen ejemplo. Power Bazinga es un tío que está relacionado con el tema de los Souls-like. Ya sean los normales. O sea, los Souls como tal. O Mortal Shells. O lo que salga parecido. Si un día, por lo que sea. O una semana. Power Bazinga deja de jugar a los Souls-like. Y sube, por decir algo. Clash Royale. Habrá gente que deje de verle. Cuando Luzu en su momento subía Pokémon GO. La gente veía muchos sus vídeos. Pero dejaba de ver los demás. Y cuando dejó de subir Pokémon GO. Perdió un montón de suscriptores. O cuando la gente sube Fortnite. Solo quiere ver Fortnite. Es así de simple. Entonces. No exijáis a la gente. Cosas porque no funciona así. Esto no es una democracia en plan. Todos queremos que jueguen a Fortnite. Juega a Fortnite. No. Él jugará lo que le dé la gana en ese momento. Si un día se levanta y le apetece jugar al Hades. Jugará al Hades. Si un día se levanta y le apetece seguir con el Yakuza. Seguirá con el Yakuza. Si un día le apetece jugar al Call of Duty. Jugará al Call of Duty. Y cuando en el caso. Estamos hablando de una persona que vive de esto. Vive de hacer streams. Cuando esa persona requiere. Aparte de que tenga ganas de jugar una cosa u otra. Cuando requiere. De tener una serie de cifras para mantenerse. No puede jugar siempre a lo mismo. Porque al final eso le mata al canal. ¿Vale? Es así de simple. Así de simple. Y quiero que veamos esto. O que veáis esto. Porque estoy hablando con vosotros directamente. ¿Vale? Quiero que veáis esto como algo más. Que una queja de Alex el Capo. ¿Vale? No estamos hablando de una persona individual. O sea. La excusa para hablar del tema. Es Alex el Capo. Que ha puesto el hilo. Pero esto va por todo el mundo. ¿Vale? Por todo el mundo. Por todos los streamers. Todos los youtubers. Por todo. Esto no es un contrato firmado en sangre. Cada persona hace lo que le salga de los cojones. No está forzada ni obligada a pasarse cosas para que tú las veas. Es así de simple. Es así de simple. Y el nivel de exigencia que a veces se le pone a esta gente. No está. No es equiparable a lo que realmente tiene que estar. ¿Vale? Es así de simple. Así de sencillo. Y si no os gusta a una persona. No la veáis. Es que es tan fácil como esto. O sea. Es que yo creo que Alex el Capo no va. O cualquier streamer no va a vuestra casa. Con una pistola apuntándose en plan. Mira mi stream. ¿Vale? No creo que sea el caso. Así que coño. Es tan fácil como eso. El nivel de exigente tiene que ser equiparable. Al realista. Al realista. ¿Vale? Al realista. No a una exigencia fantasiosa absurda. ¿Sabes? Ese es el tema. Y poco mal que decía al respecto. Es que me apetecía comentarlo. Porque es un tema que creo que es interesante. Un tema que eso. Que mucha gente pasa por alto. Y esto no va así. Esto no va así chicos. O sea. Es tan fácil como esto. Si le apetece jugar un día una cosa. El jugará. Y si le apetece jugar a otra. El jugará otra. Y. Y bueno. Un tema añadido a esto. Es el tema de que. No por dejar de jugar un juego. Deja de gustarte. Igual el juego. 20 horas a persona 5. Me parece que está de puta madre. Pero. No tengo tiempo para ir jugando a las siguientes 100. Por ejemplo. Es que si te gusta. Lo jugarás entero. Es que si tuviera tiempo libre. Para jugarlo entero. Igual lo jugaría entero. Pero si tengo un trabajo. En el caso de Alex el Capo. Mantener una estabilidad. De cifras. En mi caso. Pues 8 horas de un trabajo normal. No tengo ese tiempo. Cuando tenía 13 años. Jugaba la play. Horas y horas y horas. Es más. Quizá el problema de todo esto. Es que. Hace mucho tiempo. Cuando éramos críos. O adolescentes. Jugábamos incluso cosas que no nos gustaba. Yo recuerdo jugar. Muchísimas. Muchísimas horas. Al Dragon Ball Final Bout. O al Simpsons Wrestling. ¿Vale? Son juegos que. Me parecen malos. Directamente. El Final Bout. Me parece un mediocre de cojones. El Simpsons Wrestling. Me parece una mierda de juego. Una puta mierda. Pero he jugado. Porque tenía tiempo libre. Para jugarlo. Hay juegos que me gusta mucho. Que he jugado menos. Que el Season of Wrestling. Tiene que ver un poco. Con el tiempo que tienes en cada momento. Así que no sé. Eso. Que el nivel de exigencia. A veces es un poco absurdo. Y. Es algo que muchos. Deberíais. Miraros. En general. No vosotros directamente. Sino en general. Los viewers. ¿Vale? Hablo a los viewers como tal. Así que bueno. O. O.